hola gatitos en este vídeo creo que está acá en acá no funciona la cosa o la bicicleta está ahí no sé bueno chicos como están estamos en un nuevo vídeo y vamos a estar viendo la nueva actualización de donde que bueno podemos presumir nuestros objetos tanto como mascotas como juguetes como como vehículos todo vamos a ver cómo funciona creo que está acá acá y bueno podemos exhibir cosas exhibir objetos exhibidor de accesorios exhibidor de carreolas exhibidor de mascotas exhibidor de vehículos vamos a comprar uno de cada uno lo vamos a poner por acá después yo lo voy a borrar algunos porque tampoco quiero o sea no quiero exhibir ahora mismo entonces algunos lo voy a borrar para que podamos ver cómo funciona la cosa este es para las mascotas estamos como una camita la de las mascotas y este que está gigante y tengo una pregunta porque bueno como vieron ahora podemos agrandar las cosas me pregunto si puedo agrandar por ejemplo la no para este no era tan grande este ok puedo agrandar la cama me pregunto si yo pongo la mascota ahora mismo acá arriba la mascota se ve grande no se ve pequeñita ay no muero está bueno está bueno espérate la voy a eliminar y poner una tamaño normal y bueno vamos a ver vale podemos cambiar de color y yo creo que lo que cambia es lo azul no te vamos a probar porque ya veo que en uno cambia el dorado que no creo pero bueno no importaba vamos a probar ok sí y ahora vamos a poner cosas a ver vamos a ver la posición de montar ok está bueno está bueno porque no es como que puede presumir tus objetos vamos a poner no ver este casco galáxico lo que acabamos de poner una de carril a ver que carril a la pone la de frutillita que me encanta me fascina la de frutillita y creo que es mi favorita lo que acabamos por una mascota vamos a poner que ponemos me pregunto las mascotas neones se ven o sea porque hay algunas cosas como el juego de pascua que las mascotas neones no se veían pero si estas se ven y que exhibimos en auto o sea si yo exhibo una bicicleta esto se hace más chiquitito o la bicicleta está ahí no no vamos a exhibir este el super coche este negro ok me gusta me gusta porque vos podés presumir literal podés presumir tus cosas está bueno para presumir bueno entonces vos podés decir yo estoy cuidando esta mascota para ser la neón por ejemplo y tengo por acá quiero presumir que tengo un zorro ártico meganeón entonces por acá lo quitamos presumimos nuestro zorro ártico meganeón y acá tenemos nuestro unicornio sacado está bueno me pregunto cuantos de estos podemos poner porque creo si no me equivoco en el vídeo de addon me decía que el máximo era cinco de cada uno o sea pero no sé si cinco de cada uno o sea ahora mismo yo voy a poner este sí ok entonces cinco de cada uno yo puedo poner cinco nada más de cada cosa ahora las voy a eliminar para quedarme con mi dinero y vamos a usarla más barata por ahora y vamos a ver si realmente podemos poner cinco o nos deja poner algo más vamos a hacer una pequeña exhibición de museo acá tenemos cinco vamos a ver si podemos poner uno más y si se puede poner uno más vamos a probar con otros porque tal vez ese sí se podía yo los borro porque después me queda todo así después se pone viejo y no me devuelve la misma cantidad de dinero entonces no yo quiero mi dinero bueno vamos a ver con las de mascotas porque creo que eran las de mascotas que solo podías poner cosas eh cinco vamos a probar ya tenemos cinco vamos a poner uno más si se puede bueno entonces no sé de a dónde saqué que se podía poner cinco no sé si lo decía en el vídeo o me lo dijo una amiga no tengo ni idea pero bueno no, no quiero ok y bueno esta es mi casa por si no la conocían del todo no está decorada esta va a ser la zona de fardeo que lo que me gusta mucho de la nueva decoración es que como podés agrandar las cosas agrandir las luces y quedan muy buenas o sea miren está muy genial y además podés construir una sala más rápido o sea después el piso como que te cae muy grueso pero no importa nadie lo nota eso no me quedé retrabada ayuda ahí y bueno ya eso es todo supongo no sé si agregaron algo más o sea creo que no agregaron nada más no lo sé agregaron algo más no lo sé bueno dejamos el vídeo por acá que dura seis minutos nada mal y bueno después si agregaron algo más no lo voy a grabar porque no tengo gana pero bueno tal vez agregaron algo más no lo sé chao chau 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 chau